yo lo alcance a ver salir de ahi me dijo que andaba a limpiar dijo vengo a limpiar el vecino del patio y se corrió para allá para atrás brincó la barra de detrás se llama Andres no es lo que se es vecino? es vecino de enfrente la señora que brincó por atrás me dijo que a ella le había robado hace poco un dinero para los cigarros me comentó la señora que también a ella le había robado si, es lo que yo tengo que vivir ahí es lo primero vengo a poner la denuncia me dijo que dijo vecino vine a limpiarle mire como tiene aquí el patio el andaba adentro y salio de adentro y fue lo que me dijo en lo que yo abrí el candado corrió y se brincó la barra de atrás mas o menos que edad tiene el, debe tener como unos 27 años 26 o 25 por ahí mas o menos 27 años no 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 no